Dos meses de colaboración entre el tejido social de Cádiz y de recogida de donaciones han visto esta semana sus frutos. La asociación New Didoli ha conseguido trasladar el primer camión de material solidario con destino senegal. Una acción que tiene varias metas. La primera, beneficiar a más de 50 menores de un internado del país africano con material higiénico deportivo y educativo. Labor en la que ha sido clave la Real Federación Andaluza de Fútbol. Un llamamiento a los 1.300 clubes de la provincia de Cádiz para que nos donaran material deportivo estableciendo diferentes puntos de recogida en Jerén, Algeciras, La Línea, los barrios. Total que ya este mes recaudamos todo, lo recogimos todo y empezamos a empaquetarlo y nada, ya está todo en caja. Por otro, llevar material sanitario a menores con diversidad funcional para dignificar su situación y formar parte de la puesta en marcha de un hospital en la zona. Según indica la presidenta de la asociación, Ana Domínguez, han conseguido recaudar más de 12.000 euros en equipaje para este fin, gracias a la ayuda de entidades como PACE o la Residencia Trajela. Y ya luego, por otro lado, hemos recaudado también material sanitario, porque vamos a construir un hospital para niños con parálisis cerebral allí en Senegal. Y a través de UPACE y diferentes entidades y personas anónimas hemos conseguido material tasado en más de 12.000 euros para ese hospital. Destacar que la acción del traslado del camión también ha sido posible gracias a la ayuda desinteresada de entidades como Amigas al Sur, una empresa de logística de la zona franca que ha facilitado el camión y el viaje hasta Algeciras. La asociación aditana de clubes de fútbol modesto que ha cedido el local para guardar el material recaudado por los voluntarios de la asociación Cardin, que se han encargado de cargar las turbonetas desde las instalaciones del Irigoyen hasta la zona franca.